Música Grande me fuego si quieres que te olvide Donde te metieras balazos en la frente Haz por mi corazón lo que tú quieras Y es más el amor de crearte inocente Haz por tu orgullo y tus encantos Yo te abrigo de todos los lados porque estoy superior Y es más el amor que tú quieras Y es más el amor que tú quieras Y es más el amor que tú quieras Si quieres que te oleré, de tener tres balazos en la frente, hasta mi corazón. No te cuento en paz, no te cuento en paz, no te cuento en paz por amor, de dolor a tu inocente. Si quieres que te oleré, si quieres que te oleré, no te cuento en paz, yo voy contigo. Mira que me cuento si quieres que te olvide, de tener tres balazos en la frente, hasta mi corazón. No te cuento en paz, no te cuento en paz, hasta mi corazón. Porque te cuento en paz, CC por Antarctica Films Argentina